Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Fidel Sánchez, bienvenidos a mi canal de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy estamos aquí en la Universidad de Nariño y les vamos a preguntar a los estudiantes cuál de estos dos países les gusta más, ya sea para vivir, para pasar vacaciones o simplemente porque les gusta, Chile o Ecuador. Así que no se despeguen y acompáñenme en esta gran aventura. Estamos aquí con... José Jonathan. Bueno, ¿de qué facultad eres? Licenciatura en Lengua Castellana y Literatura. Bueno, ¿cuál de esos dos países te gusta más, ya sea para vivir, para pasar vacaciones o simplemente porque te gusta, Chile o Ecuador? Chile. ¿Por qué razón Chile? Me gusta su cultura, me gusta la forma de las personas allá, cómo se expresa y me encanta porque hay trabajo. La mayoría de la gente se van allá a trabajar porque el trabajo es bueno en Chile y pagan bien. ¿Siempre hay trabajo para todos? Sí. ¿Por qué razón no escogiste Ecuador? Para serles sinceros, no me gusta. Ecuador no me gusta. ¿Ya conoces Ecuador? Una parte, por San Lorenzo. ¿No te gustó San Lorenzo? No, no me gustó. ¿Qué tanto más conoces de Chile? Pues Chile, a pesar de la cultura y las personas, los programas, los programas que hacen allá. Me encantan. Veo en las redes sociales programas de Chile y me encanta cómo se relacionan y cómo se expresan. ¿Qué programas conoces de Chile? Buscando pareja. Creo que Buscando pareja. ¿Te encantan esos programas? Sí, me encantan. Estamos aquí con... María Cristina Cortés, del programa Licenciatura en Lengua Castellana y Literatura. Bueno, ¿cuál de esos dos países te gusta más, ya sea para vivir, para pasar vacaciones o simplemente porque te gusta? ¿Chile o Ecuador? Me encanta Ecuador por sus playas turísticas. La gente es muy amable. Me fascina por eso. ¿Qué tanto más conoces de Ecuador? Atacame, Tonsupa, varias playas y me he encantado, la verdad. Muy feliz con ir a las playas de Ecuador. ¿Por qué razón no escogiste Chile? La verdad no escojo Chile porque igual no conozco y sí he ido a Ecuador en varias ocasiones, entonces pues por eso. Ecuador. ¿Por qué razón Ecuador? Porque queda más cerca mi país. ¿Y a ti? Pues a mí me gustaría Chile porque no he ido. A Ecuador ya tuve la oportunidad de estar y pues me gustó, sí, pero ahorita si se me presentara la oportunidad iría a Chile. ¿Por qué razón no escogiste Chile? Pues porque he oído hablar de Ecuador y me parece que turísticamente es más bonito. Pues como ya había comentado, pues escogí Chile porque Ecuador ya he ido, entonces ya conozco, entonces me gustaría conocer otra, cómo es la lengua o cómo es la relación que hay en otra cultura en Chile. Profe, ¿cuál de estos dos países le gusta más, ya sea para vivir, para pasar vacaciones o simplemente porque le gusta, Chile o Ecuador? Bueno, ambos tienen cosas maravillosas y yo diría que escoger sería muy difícil, depende del rubro económico que uno tenga para ir a divertirse o para ir a pasear. Pero Ecuador, toda la costa ecuatoriana es hermosa, es preciosa, hay muchos sitios hermosos como Salinas, que es como la Cartagena de Colombia. En el Ecuador usted sabe que la arquitectura de Quito es maravillosa, usted sabe que en el centro del mundo es el Ecuador, allá está un monumento maravilloso. Y si nos vamos para Chile, imagine todo lo pesquero, toda la cultura del cobre, todo lo que ha sucedido en Chile. Recuerde que Chile es de los países que más ha dado líderes para la comunidad en general, pero es decir, usted ir a visitar a Chile desde el norte, con el Perú hasta la Patagonia, pues es maravilloso. Y mira, es tan bueno para el trabajo que muchos colombianos están viviendo allá y mandan sus divisas para acá. Está yendo bien a los colombianos allá. Claro, que les va muy bien, porque el colombiano cuando se va para otro lado se da cuenta de la grandeza de su patria, entonces trabaja como una mula, como un burro. Y a veces hay unos que van a hacer maldades, pero la mayoría van a hacer bondades. Una controversia, no le quiere dar cabida al mar a Bolivia, y siendo hermanos, entonces hay muchas controversias. Son cosas negativas de Chile. ¿Chile no quiere darle mar a Bolivia? Claro, no le quiere dar mar. Es decir, solamente una colita como para salir. O si no, Chile, Bolivia se alzaría, porque usted sabe que allá también hay muchas cosas buenas. De Chile y de Ecuador yo creo que en muchas cosas están parejos, pero que nos favorece más a nosotros en este momento, yo creo que Chile nos ha dado mucho apoyo. Chile. ¿Por qué razón Chile? Pues porque he mirado a un compañero que fue a Chile, y pues el lugar me pareció chévere, tomó varias fotos y me pareció muy atractivo. Y de hecho, alguna de mis metas es ir a conocer allá. ¿Te encantaría conocer Chile? Me fascinaría. ¿Por qué razón no escogiste Ecuador? No sé, de pronto no he conocido muchas cosas de Ecuador, o me falta averiguar más. De pronto tiene muchas cosas atractivas que yo desconozco. Ecuador. ¿Por qué razón Ecuador? Pues ya me llama más la atención como el lugar que tiene más biodiversidad, por el lugar donde se encuentra situado también. Entonces, he escuchado que sus playas son muy lindas, tienen muchos lugares como más llamativos y recreativos. ¿Qué tanto más conoces de Ecuador? Bueno, la verdad no conozco mucho porque no he tenido la oportunidad de ir, entonces por eso quisiera, de esos dos países, escogería este. ¿Por qué razón no escogiste Chile? No sé, queda muy lejos, en parte, en primer lugar. Lo segundo, no sé, no me ha llamado tanto la atención. Cambio Ecuador, de pronto conozco un poquito más, he tenido más información acerca de este país, entonces por esta razón me llama más la atención. Ecuador, porque me han comentado que es un país muy diverso, además tienes oportunidades en educación, trabajo, y la gente es muy alegre y a uno lo reciben muy bien. ¿Por qué razón no escogiste Chile? Pues porque, primero que todo, no conozco, segundo, es el manejo interno y exterior que tienen ellos, y tercero, he escuchado que son muy racistas. Chile. ¿Por qué razón Chile? Porque en Chile, no sé, Chile tiene algo que le falta a Ecuador, no sé. ¿Qué es lo que le falta? Creo que son mujeres bonitas. ¿Las chilenas son mujeres hermosas? Sí, son mujeres hermosas, sí. ¿Por qué razón no escogiste Ecuador? Porque en Ecuador las mujeres son muy planas. ¿Son planas? Sí, son muy planas, en cambio las de Chile son como que más voluntuosas, son más... ¿Tienen lo suyo? Tienen lo suyo. ¿La ecuatoriana casi no? No, las ecuatorianas son retas, nevera, una nevera. Ecuador. ¿Por qué razón Ecuador? Porque Ecuador tiene playas muy bonitas, sus carreteras son muy bonitas y geográficamente está al lado de Colombia. ¿Por qué razón no escogiste Chile? Yo de Chile no sé nada. ¿Casi no conoces Chile? No. ¿Estamos aquí con...? Alex Ordoñez. ¿De qué facultad eres, Alesa? Facultad de Ciencias Agrícolas. Bueno, ¿cuál de esos dos países te gustaría más, ya sea para vivir, para pasar vacaciones o simplemente porque te gusta, Chile o Ecuador? Ecuador. ¿Por qué razón Ecuador? Ecuador porque hay más posibilidades de estudio, de trabajo, la salud es muy mejor y aparte Ecuador en este momento está en un muy buen momento para, creo que, recibir más habitantes. La economía es muy buena ahorita. ¿Por qué razón no escogiste Chile? Porque Chile, quizás por las dificultades que hay para el empleo, no es muy fácil, es complicado para personas que no hayan terminado el estudio y cosas así, entonces es más complicado. Chile. ¿Por qué razón Chile? Chile porque, pues, el estudio es mejor, es un poco más avanzado que Ecuador. ¿Qué tanto más conoces de Chile? El clima, muy bueno, las personas, muy inteligente, son personas activas, es un país más movido, de más comercio. ¿Por qué razón no escogiste Ecuador? Porque es más atrasado que Chile. Está más atrasadito que Chile. Sí, correcto. Ecuador. ¿Por qué razón Ecuador? Porque es mucho más acogedor, es un país que queda aquí cerca al país de Colombia y por su diversidad de lugares. ¿Qué tanto más conoces de Ecuador? Su gente, platos típicos, que son deliciosos, también el turismo, es muy bueno. ¿Por qué razón no escogiste Chile? ¿Por qué? Pues primero porque no lo conozco, nunca he tenido la oportunidad ahí. Y segundo porque es lejos de aquí de Colombia. Ecuador. ¿Por qué razón Ecuador? Primero que todo porque he vivido ahí y segundo que todo porque es un país altamente organizado y porque tiene una estructura tanto de limpieza y orden en cuanto a lo ecológico y lo ambiental. ¿Y por qué razón no escogiste Chile? Porque ahorita está la tendencia de que casi todos los migrantes están yendo hacia ese país. Quiere decir que hay mucha demanda, hay mucha mano de obra y entonces hay poco trabajo y va a tener problemas de economía con un tiempo. Hola amigos, si les gustó el video suscríbanse aquí abajito, denle like y no olviden activar la campanita para cuando salga nuestro próximo video, sean los primeros en verlo. Chao, chao.